Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, espero que os oiga bien usando el micrófono del móvil ya que hoy tengo la casa para mi sola y no haber ruido ni nada Vengo de recién estafada, como todos los años porque tal como declaran para aduanas las cosas de fanclub siempre que hagan aduanas Esta año creo que incluso he pagado menos, no sé por qué, porque lo iba a ser el mismo pero me han cobrado 23.87 o algo así, casi 24 euros, perdón de año Yo que otros años he pagado más, así que bueno, incluso se paga 37 o algo así No me acuerdo que lo había puesto el otro año, pero este año lo que han puesto es el Mermeship 7.900, perdón 7.917 yenes y 1 yen cada cosa de las que son los regalos, lo que pagas con la Mermesia no sé cómo decirte, es cosas como físicas Bueno, la caja este año más pequeña que nunca Y nada, vamos a ver Vamos a ver Viene con un plástico de estos que tienen burbuja Y vamos a ir sacando las cosas Yo cada vez a mí vienen las cosas A ver, no sé por dónde empezar Bueno, esto creo que lo tenía emplateado ¿Dónde lo metí? No me acuerdo Creo que lo tenía emplateado otro año, pero ya tengo dorado No sé si es porque ya he ascendido los años que llevo Por cierto, voy a hacer una pausa Me voy a traer el libro que hace unos años También tenía el libro para guardar las tarjetas de otros años Para ver cuantos años llevo, que lo llevo Este es mi quinto año, pero pausa y grave Efectivamente es mi quinto año Porque esto que me vino hace unos años a guardar los carnes O sea, yo he sido todos los años miembro Desde que dejaron participar a los no japoneses Y los japoneses de segunda, ni del fan club O al tercero O sea, al poco de empezar el fan club Ya dejaron a los de fuera Entonces yo tengo A ver Los tengo por dentro El primer año que venían todas las series Venían así a repetir, ¿no? El siguiente que solo venía a ser Bueno, la princesa y el príncipe O rey y reina No lo habíamos sentido en formato estado No está en formato príncipe El siguiente venían las Y la princesa y Chibiusa Eh, Chibiusa Ah, no, no, no No, no venían las princesas Estoy escribiendo fatal Eh No Venían todas las series Y Las princesas y el príncipe No sé Cuál es el pelo blanco Porque es el manga esto Y El año pasado Si quiero las princesas A veces no sé Creo que a lo mejor puede ser la madre Esto es muy pequeño Bueno Este era el del Hasta Marzo Abril Del 2022 ¿Sabes? Porque como aquí Tarda un mogollo Tarda casi un año mandato Cuando estás con el carnet Estás con el carnet El año anterior Eh A los de Japón Les llega al año Pero a los demás Hasta diciembre O sea, tú pagas el año en marzo Y hasta diciembre Te lo envían La caja Pero bueno Es lo que hay Eh, volvemos al ping Yo creo que esto Tiene uno parecido En plata Y ahora voy a tenerlo Estorando Porque Porque Eh, ya lleva Muchos años Pero es por Special Membership Crystal Stars Y Es Por el cielo Muy 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 La carta De todos los años Que va a ser La de todos los años Con falder Tan hacía Seguramente Porque Pasan los años Y nunca La 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 Thank For Us Our Service We Were With Well Here With Todo Junto Send You The Special GIF We Hope That You Would Keep On Being A Fan Of Pretty Guardians Science Really Science Really Science Really Science Really Yours Pretty Guardians Customer Supportive Bueno Han cambiado El mensaje Este No es el mensaje De otros años Yo creo Que si comprobáis Con el video De otros Año Yo creo Que el mensaje Es el mismo Falta Fotografía A ver Yo no soy Eso sería más Inútil Relazando En inglés Porque no tengo Costumbre Si no me ha Lo siento Pero bueno Ya me diréis En comentarios El diseño Con de dos años Es que Es que me da Me vergüenza Vale A ver No sé Que enseñar Primero Me voy a enseñar Carnet El carnet Es que Me encanta Vamos a ver Si es la versión Manga O la versión Anime Esto creo Que es la versión Anime Porque la versión Manga En realidad No es tan Fuxial Es rojo Sobre todo Las cosas De las De las Estas O sea De los guantes Me encanta Que lleve Aparte De la varita De estilo Mugarre De finales De la última temporada Que lleve La rosa Como si te das Para la verdad Como si te das Muy bonita Vamos Voy a sacar A ver Si cambiarlo De atrás Que por cierto 9000 yenes Prácticamente Para que Te de un carnet Porque yo no vivo En Japón No voy a aprovechar Nada No voy a ir Los eventos Del cumpleaños De Y nada Y ni voy a comprar Nada de la tienda Con descuento Porque Me voy a ir Una tienda Fuera de Japón De esto Y Me tengo que meter Esa pasta Y otra vez No tiene El huevazo Que escribir Mi nombre De carne Por lo menos Osea Tened un poco De detalles Con los Overseer Overseer Que En fin En fin Bueno Pero antes Era El esto Era azul Ahora es dorado Yo no se porque Tengo ahora todo dorado Es porque ya llevo Cinco años Ya todo es dorado A ver si Investigo Si otra gente Fuera de Japón También Lo tiene Todo en dorado O le llega Estas cosas En plateado Porque a mi Es que es la primera vez Que me viene Me viene En dorado Osea Si he llegado Bien borbol O que No se No estoy segura Tenemos Todo esto Uy Bastante Papelería Este año Otro se Tiene que ver Tanta para Papelería Vamos a ver A ver El año pasado Venieron Hojas de cartas Me acuerdo Pasadamente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Esto Podría decir Que es un marca Páginas Pero es que es demasiado Enorme No se marca Revistas Y esto es un dibujo Del año 93 No se ve De las mangas Pero si que se trata Es el estilo De la cuota De el puche Y este Ves Lo que os digo Que lo de las mangas Es rojo En el manga Ves Ves Yo se lo que digo Yo Hace tiempo Que no Ay no El entintado Se le sale En las rayas No Joder Cuando pasa eso Es un fantasy note Una libreta A ver Que dice A ver Por lo menos Viene Furigana De los japones A ver Que dice Esto me suena Esto es de izquierda Derecha Derecha No se Lo que no se Es porque está En orden Occidental Será porque Esta es la libreta De manga Los de overseas Bueno A ver Me voy a enseñar Los dibujitos Aquí tenemos A todas En chibi Pasamos la hoja No uso ni las pequeñas Del primer Porque me dan Pero imagínate Esta Que técnicamente Me ha costado Al mejor 40 euros Por lo que pago De member Si Vamos a 50 Como quieras poner Ah Y vienen todas Cada página Es una de ellas Mira Mira Aunque me está Esta aquí Que es lo mismo Ah No es diferente Nen onasote E Dibujo O ilustración Kansei Kansei Me suena como ver Kansei O sea El color que te Diviértete Con el color Que te gusta Pues puede ser Consejos para usar El libreta Diviértete con el color Que te gusta Que te guste Vamos ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Es el mismo de antes? Sí 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 Dice Es que De la otra frase No sé qué Dice No me sé Vale y luego cuando cambien los diseños yo creo que estos los tengo vistos en los mangas por lo demás la edición de mangas que tengo yo que están en pesetas mira 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 ahora caras que aparte vienen con la cara en gris no se si es para que escribas de encima hidari izquierda no kau mira a la izquierda de no se que forma a la izquierda de no se que mira jajajajajaja vale si mira a la izquierda hay un texto a la izquierda que esta en un espejo que pone usagi chat y luego dice migi o sea a la derecha kau el caso no se que significa pero es como observa algo que tiene que ser por que mirando bueno a derecha kaki kakikomo kaki como kaki como escribir aquí como se ha caído dibujar la cara tengo dilemas y aquí dice lo mismo que viene a la izquierda está el nombre de y para mi chav y aquí a mi la cocha y a ver quién queda de las últimas hojas vale yo creo que el texto son como actividades que tienes que hacer claro ya sé uno dice que lo colores y el otro que dibujos creo porque si está en claro se va a repasar con tal y el otro para dibujar yo creo que es dibuja y pinta porque se ha dibujado por encima y pinta es como libreta actividades un poco o sea bastante básico porque yo no sé qué que se piensa que hay años tenemos los que nos podemos permitir el precio del overseas que es una pastaza porque de donde no son 100 pavos entre aduanas pitos flautas cien pavos o sea cien pavos al año para esto dirás tú no te merece la pena soy muy fan a ver si yo me siento fan desde el 92 mira que año estamos pues ya está oh hay un laberinto me gusta es que es todo como un pasatiempo comi comi ne namae namae es nombre y que otros pagos pongas en bueno que atacan en los canis te digo me parece y aquí pone bueno no sé que hagas el satato sutato start pero ingles japonés y y y iru iru uru koru goru goru es que es más difícil ingles japonés que el japonés en sí mira los provecitos de estos apartados solo sale la contraportada me da una pena no salen dentro bueno mmm más papel que dos años estoy contenta ¿la voy a usar? no porque me da pena vale lo último de todo es lo que es el no sé no voy a decir regalo pero el gif no gif que es el regalo como sería la cosa que pagas a ver esto no me acuerdo ni en lo que era fíjate es que como pagas un año antes ya está terminando más tarde que nunca así no me acuerdo bueno cajita de joyería como otros años a ver a ver pero si yo este no lo tenía muy parecido ah no tenía la otra varita tenía la otra varita bueno pues esta vez es no sé si es pulsera o si es collar parece con poca cadena es collar lo que mejor es que cada año te lo dan de un color distinto y no combina porque tengo un collar de una varita de la de la tercera arco con el dorado la de la tercera arco pero tiene el primer broche sabes los dos colgantes y es un collar dorado ya me traes la pulsera bueno esto no se si me ha dorado la pulsera en plateado y blanca porque no es rosa y dorada es no se enfoca mucho porque me enfoca más a mi se puede enfocar por favor señor en el móvil ay lo siento no se como enfoca se enfoca no no yo creo que este truco solo funciona con las cámaras digitales profesionales bueno aquí se ve mejor creo a ver a ver tiene una pintura brillante solo de este lado no de los dos lados es donde iría aquí y muy simple no se si me dará porque yo aun si basando estos broches que son súper difíciles de poner es que esto es para que te vistan no para vestirte tu esto es un infierno y el reloj del primer año también era dorado dorado y con perlitas falsas y creo que hubo un año que te trajeron unos charms que yo no tenía no les puse ni una pulsera y creo que eran dorados también osea no es la primera vez que mandan en plateado bueno me da justo eh me da justo yo no se que muñecas gastan las japonesas tengo la muñeca ancha pero no me ganancha y tampoco os creáis y luego el detalle del cierre a ver que se ve de este lado también tiene un brillito un brillito bueno lo siento así es que no se como ponerme y pone por detrás una cucha de kuchi es como los pendientes de silormo en el final pero en plata lo que pasa es que claro esto a ti mismo como te lo pones a los dioses no ni de coña bueno si me suena un pelín osea un nada nada pues no me la puedo poner porque que me la de mi casa que me la pongo y hasta aquí eh todo el fan club que no es mucho porque me enrolla un mogollón perdón que estoy un poco acatarrada me hice ayer mil test no es nada vírico así que es acatarro porque tiene que ser por bacterias ya no hay más enfermedades y nada hasta aquí gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo portaros bien ya 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 y ya ya ya